Días de aprender Estar en casa Dejar en el Pasado Excusas y demás No tenía tiempo de pensar En lo importante Entre el trabajo Y la rutina Me dejó Cuando eso termine Yo me quiero enamorar Comprar un boleto A donde sea que haya más Besar a mis padres A mis amigos A abrazar Eran mis hermanos Y con mi gente bailarán Cuando la tormenta acabe Cuando la calma nos llegue Será importante aliviar el corazón Hermandad entre ciudades Y un planeta que nos mueve Y que el mundo baile al ritmo de esta canción Ya Y te lo apuesto así Que tú no te esperabas esto Vallenato urbano Escucha este mensaje Era necesario que yo entendiera Que la vida es una y el tiempo no espera Que los días grises vienen y se van Que no existe amor dentro de la soledad Que las fronteras forjan solo una prisión Dentro hacia afuera Si cambias la percepción Que lo que nos une Está dentro de ti Vamos a cambiar el mundo Cuando eso termine Yo me quiero enamorar Comprar un boleto A donde sea que haya más Besar a mis padres A mis amigos Abrazar Era mis hermanos Y con mi gente bailarán Cuando la tormenta acabe Cuando la calma nos llegue Será importante aliviar el corazón Hermandad entre ciudades Y un planeta que nos mueve Y que el mundo baile al ritmo de esta canción Y todo el mundo con las manos para arriba Y todo el mundo sí Y todo el mundo sí Esto es algo grande Esto también es mundial Te estoy queriendo decir Lo que me hace feliz Lo que le inyecto a este vallenato Lo que yo quiero sentir Baile quiero compartir De México traje mi relato Cuando el tiempo pase Que nada nos pase Quiero mirar atrás Y saber que hicimos las paces Que nada se complicó Se activó La forma en la que usamos el baile Días de aprender Estar en casa Dejar en el pasado Excusas y demás No tenía tiempo de pensar En lo importante Entre el trabajo y la rutina Me desconocía Cuando esto termine Yo me quiero enamorar Será posible Comprar un boleto A donde sea que haya más Besar a mis padres A mis amigos Abrazar Éramos hermanos Y con mi gente bailarán Cuando la tormenta acabe Cuando la calma nos llegue Será importante aliviar el corazón Hermandad entre ciudades Y un planeta que nos mueve Y que el mundo baile Al ritmo de esta canción Un ritmo inesperado Desde México DMA Productions Sábia, espera Sur, su, 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 su